Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en esta oportunidad en Sofía, ya en otro espacio. Estamos en Arnold Food, un lugar estupendo, la comida está... Es pichita. Estamos hoy con Víctor Barrios, queremos hacerle unas preguntas sumamente personales. Y queremos saber, Víctor, bienvenido una vez más. Bienvenido. ¿Qué te ha traído aquí a Burgaria? Que la gente seguramente se preguntará. Pero ¿qué hace Víctor Barrios un español metido en Burgaria? ¿Cómo llegas tú aquí, a esta casa, a este espacio, a este país? Bueno, un saludo a toda la gente que vea tu entrevista, a toda la gente del mundo entero. Porque yo, mi casa ya la considero el mundo, aunque soy español, como tú sabes y todos saben, pero el mundo es de todos. Llegué aquí a Burgaria de una forma prácticamente mágica, porque ni siquiera sabía realmente dónde estaba Burgaria, pero trabajo con mi hermano en una empresa que se dedica desde hace años a un vuelo de un águila en equipos de fútbol de primera división. Y estuve trabajando con él en Benfica, estuve trabajando con él en la Lazio. Después me dediqué durante unos años, que fue cuando te conocí, a mi profesión, a impartir cursos de nutrición, impartir cursos de entrenamiento por Madrid, por toda España, como tú sabes, bien. Y bueno, pues el destino al final te devuelve un poco a donde tienes que estar. Y mi hermano me propuso visitar Bulgaria. Primero fue una propuesta solamente de visita a Bulgaria, de conocer el club para el que actualmente trabajo, que es Ludo Gore. Y me enamoré de este país, me dijo que si quería hacer lo que se tenía que hacer en Ludo Gore, lo podía hacer yo y aquí estoy. Después de tres años, poco a poco, bueno, pues uno inevitablemente, pues al final terminas también siendo lo que eres. Yo soy culturista, conoces a los culturistas del país, empiezas a relacionarte con gente y actualmente, como ha hablado antes mi compañero Atanás Nicolae, gran campeón y amigo, fue uno de los que conocí aquí, que además tengo la suerte de que habla español. Empezamos a... Muchísima suerte. A mucha suerte. Cuidado. Adoro Bulgaria, adoro el búlgaro, pero es muy difícil el idioma para los españoles. Puedo dar fe de ello, que lo estoy viviendo, pero... Después de conocer a Atanás, posiblemente fue cuando se inició ya mi andadura como profesor también aquí en Bulgaria, porque claro, por la facilidad de poder traducirme en español a búlgaro, también conocí a mi gran amigo y compañero, es Betomir Kirov, que es un gran profesor, un gran licenciado y también habla español, es búlgaro. Y entre los tres pues empezamos la aventura de impartir cursos aquí en Bulgaria, que está siendo fabuloso. Total éxito. Se abre el abanico, también estamos aquí en Arnold Food, un magnífico restaurante para todo tipo de deportistas. 100% recomendado. Unas comidas súper equilibradas, deliciosas, que Atanás también planifica como nutricionista. Y pues aquí estamos, como tú has visto, sin parar de hacer cosas y contentos. A mí se me ocurrió hacer esta entrevista porque yo quiero, pues, de una u otra manera, pues, darle las gracias al país, darle las gracias a ti, darle las gracias a la experiencia que estoy viviendo, de estar en este espacio y de que la gente conozca un poquito más allá. Porque, claro, yo soy de Latinoamérica y la gente, pues, conoce hasta cierto punto. Yo jamás en mi vida me imaginé estar aquí compartiendo, pues, obviamente en este espacio y en este país contigo. La verdad es que es una experiencia muy bonita, pero la gente también quiere saber qué funciona hacer Víctor Barrio en ese equipo de fútbol que acabas de contarnos. ¿Qué hace Víctor Barrio dentro de Arnold Food? No sé si se puede contar. ¿Qué hace Víctor Barrio dentro de Bulgaria? Tú me has contado algo por encima, pero no nos has contado mucho. Mi inicio aquí, mi función principal, como he comentado, fue el trabajo con el club de fútbol, que es un trabajo muy especial. Pueden verlo en mi Instagram. Sí, que lo dejaremos allí. Hay fotografías de mi trabajo y hay vídeos de mi trabajo. Es algo que solamente se hace actualmente en el mundo en dos clubes, en la Lazio y en Ludogores, que son dos clubes que tienen como símbolo una bodygall, una águila americana. Y en la previa de los partidos, como también tú has visto, ya has vivido, pues el águila vuela libre dentro del estadio y se posa en el símbolo y eso es el trabajo que hago yo aquí principal. El segundo, el de los cursos, bueno, pues es el que he hecho toda mi vida en España también, pero con la diferencia de que es otro país y otro idioma. Con academias que están relacionadas con la universidad del deporte. Es importante acotarlo. Que en este país, tengo que decir que los deportes de fuerza, como el culturismo, la alterofilia, el levantamiento de pesas, todo lo relacionado con la musculación, se lo toman muy en serio y se lo toman muy a nivel académico. Como decía antes también mi compañero Adanás, mejor leer libros, estudiar, academia, antigua, que ver vídeos de TikTok, con perdón. Aunque hay que verlos, hay que verlos, pero para aprender mejor libros. Yo soy de esa opinión, también por mi edad. Y bueno, con Arnold Food, pues estoy encantado porque, como he dicho, es un restaurante, una cadena de restaurantes enfocada absolutamente al deportista, al deporte. Y es uno de mis sponsors ahora aquí en Bulgaria. Y también vamos a hacer seminarios, vamos a hacer cursos y vamos a hacer cosas que, como ha dicho antes Atanás, de momento son top secret. Bueno, top secret, pero... Pero bueno, ya nos adelantaste bastante. Tú la sabes. Sí, 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 sí. Yo lo sé, pero no puedo revelar nada. Si no, no salgo de Bulgaria. No, mentira, pero sí, viene algo bien chévere por allí, que debemos contar. Algo que tú puedas destacar de este país que te encanta. Algo particular, algo que tú dices, esto me flechó. Una o dos cosas. Del país, desde el punto de vista geográfico, me encanta su naturaleza. Vale. Me encanta su clima, aunque puedes chocar porque... Yo soy gaditano, vengo de una tierra de playa y de sol, pero me encanta el invierno y me encanta la nieve. Y esto es un país de nieve y de frío. Tú ya también estás experimentándolo un poco. Y de su gente, lo tengo clarísimo, me encanta su humildad. Lo he notado muchísimo. Y tú lo estás viviendo, lo has vivido durante diez días. Algo que los países que se consideran más desarrollados creo que pierden. La humildad de personas importantes, la humildad en general. Y su educación. La humildad, la educación va relacionado, pero la humildad de personas importantes del deporte que te conocen y estás tratando con una persona absolutamente normal. Totalmente. Estoy feliz. También voy a hablar un poco de su alimentación, de su gastronomía. Es una alimentación muy natural, muy variada. Tú dices que tienen una forma de sazonar las comidas que te encantan. Bastante interesante, bastante interesante. Muy buena. En resumidas cuentas, es un país que posiblemente se haya quedado un poquito en el pasado, pero en lo bueno del pasado. En lo bueno del pasado. Y a mí personalmente me gusta. Yo, mi corazón ya está dividido entre España y Bulgaria. Vale. Y espero hacer muchas más cosas aquí con esta maravillosa gente. Pues nada, Víctor. Muchísimas gracias otra vez por esta entrevista, este espacio que estamos compartiendo. Para mí ha sido un placer, de verdad, el paso por aquí estos diez días. Ha sido espectacular, una experiencia única. Y bueno, no más que decirles que muchas gracias por dejarnos entrar allí. Y a ti por esta oportunidad. Gracias a todos por interesaros por lo que hemos hablado. Pues nada, chicos. Hasta la próxima. Un abrazo.